Música La primera edición aquí en nuestra región y en nuestra provincia de Guaura 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros Felicitarles a todos los participantes, a todos los atletas de diferentes partes del mundo Que han venido a participar y realmente es muy importante porque el deporte es salud Es vida como tú siempre lo dices Felicitar a cada uno de ellos en esta primera edición A todos los deportivos, deportistas y aquí en la ciudad de Guaura Felicitaciones Música